¿Por qué dices 7? ¿Por qué dices 7? Explícame eso Porque es lo único que hay Yo sé que hay a 100 Espera, ¿cuánto falta? ¡No! Yo termino el pasado tratando de hacer un vlog Siempre pasa algo y no puedo avanzar Y en vez de tirarlo a la basura Lo voy a pasar un poco Porque Mañana estoy con cumpleaños Pero no se emocionen Porque soy de esos buenos raros que no les gusta su cumpleaños En verdad me considero un vlog que tomo una muy buena niñez Los viejos siempre me dieron el gusto Siempre fomentaron mis actividades extra programáticas Incluso aunque no les gustaban Los viejos odiaban la idea de que yo fuera músico Pero aún así Igual me estimularon caleta por mis lados artísticos Y nunca me faltó nada Nunca me faltó comida Ni zapatos Ni... Nada, nunca me faltó nada De verdad no tengo ningún recuerdo traumático asociado con mi cumpleaños Al contrario, son puros cumpleaños Bacanes, buena onda Mi primer cumpleaños No me acuerdo de nada Pero sí me acuerdo de haber tenido una torta en forma de cancha de fútbol Con pequeños jugadores y una pequeña pelota Y bueno... Es la cancha Joder Pelota Huevón, que bacán Básicamente yo no tengo ningún trauma con los cumpleaños Y no estoy diciendo que ustedes no deban celebrarlo O que estén mal celebrarlo O que estén mal celebrarlo O que estén mal que me celebren a mí De hecho la quita cuando me conoció pensó que yo era el cliché de los cumpleaños Y no, a mi me gusta celebrar los cumpleaños pero... En realidad mi problema es que me celebren por simplemente existir Sí, suena súper raro y mañoso y eso es, es una maña, nada más que eso Como que me gustaría que me celebren por que logré algo Hice un buen vlog o un buen video Siento que la celebración tiene más... relación con logros Pero es que no estoy de acuerdo No importa No importa No importa Estoy en el vlog, estoy en el vlog No importa No importa No importa No importa Ellos lograron esto Creo que en verdad debería... mi madre en este caso debería ser celebrada No importa No importa No importa Gracias a ti mami por todos los cumpleaños que me has dado Por ser mi mamá Por todo lo que me diste cuando era chico Todo lo que soy hoy día es gracias a ti Papiito No importa No importa No importa